Unidos Todos vamos a cantar al Señor Porque cuando el pueblo une su canto El Espíritu de Dios se mueve Unidos Levantemos nuestras manos a Dios Clamaremos los unos por los otros Y la mano de Dios se moverá Vamos a cantar unidos Una misma sangre nos compró ¿Por qué vivir divididos Si un solo Espíritu nos bautizó? Unidos Unidos en la alegría Unidos en el dolor Unidos en la alabanza Unidos en el clamor Yo Tú Este y aquel Somos la iglesia de Cristo Miembros de un solo cuerpo Si le clamamos unidos Su Santo Espíritu Nos llenará Vamos a cantar unidos Unidos Una misma sangre nos compró ¿Por qué Por qué vivir ¿Por qué vivir divididos? Y aquel Somos la iglesia de Cristo Somos la iglesia de Cristo Somos la iglesia de Cristo Miembros de un solo cuerpo Si le clamamos unidos Si le clamamos unidos Su Santo Espíritu Nos llenará Nos llenará